Tienes que darle, abajo tienes que darle Ajá para pausar ¡Si! ¡Sí, sí! Ya llegó, ya llegó ¡Llego, ostajo el bailador! ¡Llego, ostajo el bailador! ¡Márba, ostajo el bailador! ¡Llego, ostajo! ¡Ja, ja, ja, ya! ¡Sin poder peinar si hay! Este es para el pausa Sí. Ya llegó. ¡Hola, hola! ¡Saludos! ¿Por qué no había pedido aquí ni una vaca chica? Estaba con la bicha, no la había dejado. No le habían dado permiso a la bicha. ¡Para trabóquenlo, no le hacía dos segundos volados en el mapa! ¡Sí, sí, sí! ¡Para trabóquenlo! ¡Para trabóquenlo! ¡Para trabóquenlo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está reñando los pasos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven la cámara un poquito! ¡Suscríbete! ¡Ahí estamos! ¡No te acerques mucho! ¡Nos sejamos a terminar! ¡Llevar a nuestro poder! ¡Nos abajó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me gusta venir todos los días a mí! ¡Como no va a venir a traer! ¡Eucalico! ¡Eucalico vi los videos y los vi pagando con popotes! ¡Eucalico! ¿Veis? No, no. No, no. Yo tengo. No, no. ¿Ves? Agua que me estoy quemando. Agua que me estoy quemando. Agua que me estoy quemando. No anda vendiendo agua, vio. Ve, no anda vendiendo agua. Ay, que no ve. Eh, eh, eh. Ay, que no ve. Eh, hey, eh. Ah, como se lo hacía. Esa es como se lo hacía. ¡Aquí está la cafetera, señores! ¡Aquí está la cafetera! ¡Aquí está la cafetera, señores! ¡Buenas tardes, buenas tardes, señores! ¡Saludos, aquí estamos! ¡Con tilín, la cafetera, Martita! ¡Toda la camera macizada! ¡Estamos en vivo! ¡Tío! ¡Tío! ¡Muchas gracias! ¡Para todas las chateras! ¡Para todas las chateras! ¡Muchas gracias! ¡Para todas las chateras y para todas las chatas! ¡Los atinú! ¡Los atinú, mira! ¡Los atinú, está grabando ahí! ¡Los atinú, está grabando! ¡¿Estás grabando?! ¡Sí! ¡Párenlo, párenlo! ¡Vamos, velada, señores! ¡Aquí está la cafetera! ¡Todo es la cafetera! me acaban de regalar unas flores no se preocupa de uno Para la grabación. 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 Para la grabación.